¿Ser o no ser? Esa es la pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Sufrir los golpes en la vida? ¿O tomar un arma y acabar con ella? ¿Morir? No, despertar nunca más. Uy, ahí está el problema. Nos asusta pensar lo que puede venir después de la muerte. Prefirimos sufrir que morir. O si no, explíquenme ustedes por qué soportamos los maltratos del mundo. Los insultos a la gente. Las tristezas en el amor. La tardanza de nuestros derechos. ¿Por qué? No es el miedo lo que nos hace soportar los males que conocemos. Antes de saltar a eso que desconocemos. La idea de la muerte nos vuelve encabada. Y los proyectos más agarrados. Los más duros y difíciles. Por ese miedo cambian su curso. Y mueren. Nuestra vida es un proyecto. Ser. O no ser. No es ese miedo. Es. Gracias por ver el video